Una de las separaciones que tomaron por sorpresa al público este año fue el de Maki y Juan Soler, quienes escribieron una bella historia de amor que parecía no tener fin, sin embargo, al parecer el romance todavía continúa pues luego de anunciar la separación, reaparecieron juntos y felices. Pese a que los rumores indican que infidelidades del actor habrían orillado a Maki a tomar la decisión, ambos declararon que la opción fue tomada por el distanciamiento que había entre ellos por el trabajo de Juan. Debido a lo anterior, parecía que su relación estaba destinada a extinguirse, pero han decidido rescatar su matrimonio, y así lo dejaron ver en una fotografía dada a conocer por la conductora Mónica Noguera en el programa de primera mano. La conductora contó ante las cámaras que los famosos están intentando recuperar su amor. Yo hablé hace 20 minutos con Maki, y me dice, mona, estoy ahorita yendo a Bel, Estados Unidos con Juan y con las niñas, y le dije a ver mándame una foto. Acto seguido mostró la fotografía para el público en donde aparece la familia Soler de lo más feliz. Ahí está la foto para que vean que están felices, la que está atrás. Es Silvanita, la exesposa de Alan Thatcher, está Mía, Azul, hijas de la pareja, y Juanito, van rumbo a Bel, van a pasar allá Navidad, Año Nuevo, no se están divorciando. Es así como la pareja ha vuelto a convivir y pasar tiempo en familia, por lo que se espera que al regresar de estas vacaciones puedan dar mejores noticias sobre su relación sentimental. Con información de E-Consulta, Youtube y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.